Régimen continuó por segundo día consecutivo el juicio político contra sacerdotes y laicos de la diócesis de Matagalpa. Además, continúan los interrogatorios a los cercanos de la magistrada Elbalus Ramos. Un abogado revela que un juez familiar de Ramos fue trasladado al chipote. Y la demanda internacional por la liberación de los presos políticos de Nicaragua llega a la cumbre de la CELAC. Les traemos los detalles. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lishvia Chica. Es un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este martes 24 de enero de 2023. Este martes continuó el juicio político contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, cercanos al obispo Rolando Álvarez. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Zadiel Eugarrius, el diácono, Raúl Antonio Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darvin Leiva, y el camarógrafo Sergio Cárdenas, a quienes el régimen les imputa los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado. El proceso penal arrancó un día antes, a las 9 de la mañana, y fue suspendido a eso de las 11.30 de la noche, nos confirmó la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El juicio siguió hoy a puertas cerradas en el Complejo Judicial de Managua, a cargo de la jueza sandinista Nadia Camila Tardencilla. La doctora Núñez lamentó que no hay muchas expectativas con respecto al resultado del juicio político, debido a la hazaña con la que el régimen ha condenado a quienes considera sus opositores. La Fiscalía propuso para declarar en contra de los religiosos a cuatro oficiales de la acción de auxilio judicial, dos peritos y siete supuestos testigos, los religiosos y laicos. Juzgados son los que permanecían junto a Monseñor Rolando Álvarez en el interior de la Curia Episcopal de Batagalpa durante el asedio policial en agosto pasado, en que fueron llevados a las cárceles de torturas para presos políticos conocidas como el Nuevo Chipote en Managua, luego que la policía los desalojara de manera violenta. El juez Abelardo Albir Ramos se habría sumado a la lista de funcionarios fieles a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que han sido encerrados en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote, el mismo centro de torturas donde han ido a parar los presos políticos que los jueces andinistas han condenado. El nuevo juez que, según cayó en desgracia, es sobrino de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, informó en su cuenta de Twitter el experto en Administración de Justicia y exfuncionario del Poder Judicial, Chader Morazán. Morazán detalló que el juez séptimo de Distrito Penal de Audiencias, Abelardo Albir Ramos, se ha ausentado de sus labores después que un fuerte dispositivo policial llegara el domingo a su vivienda para trasladarlo a El Chipote. En el historial del juez están los juicios políticos de más de una docena de manifestantes en el contexto de las protestas sociales de 2018. Además, fue el encargado de mantener en prisión y enviar a juicio a la dirigente opositora y activista Violeta Granera. También procesó a dos conductores del diario La Prensa detenidos arbitrariamente. La presunta detención de Albir Ramos se da en medio de arrestos a funcionarios del régimen, incluidos trabajadores del Poder Judicial. En diciembre pasado, tres asesores de la magistrada Alba Luz Ramos fueron remitidos a juicios por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad del Estado, conocidos como traición a la patria. Meses antes había sido destituida la magistrada Eleana Pérez y llevado a la cárcel el vocero de ese poder del Estado, Roberto Larios. En ese entonces, Morazán declaró que se seguía desmoronando el círculo de confianza de la magistrada presidenta. Este martes se llevó a cabo la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Celac en Argentina. Durante su intervención, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió la liberación de los presos políticos de Nicaragua, al tiempo que señaló que Perú necesita un cambio de rumbo ante la violencia inaceptable del último mes. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Buluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Asimismo, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, criticó ante la Celac a los países miembros que no respetan la democracia ni los derechos humanos. Se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia ni las instituciones ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las instituciones nacionales según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo toma como nación, lo toma como Estado, no lo toma un partido político o una ideología. Por su parte, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, decidieron quedarse en sus residencias y enviar en su representación a sus cancilleres. A futuro, el panorama podría ser distinto. Ralph Everard González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y aliado de las dictaduras, quedó al frente de la presidencia pro-témpore de la Celac hasta el próximo año. El funcionario es conocido hasta como camarada Ralph. Pese a la ausencia de Maduro y Ortega y a las críticas lanzadas por el dictador de Nicaragua contra el presidente argentino Alberto Fernández. Este aprovechó en su discurso para avalar a los regímenes. Volvió la Celac, ahora estamos en una Celac completa con Brasil y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que se nos impone sobre nosotros y tenemos que lograrla. El mundo ha tenido cambios. Después de la pandemia, la globalización no funciona tal como funcionaba. La globalización también dejó en evidencia las carencias del sistema económico. Cuando uno advierte que 10 personas en el mundo tienen el mismo patrimonio que el 40% de la humanidad, uno se da cuenta de la injusticia de este mundo. En pandemia pudimos ver cómo se distribuyeron las vacunas y cuando vimos que el 90% de las vacunas era destinada al 10% de los países centrales, a los países centrales que representan el 10% de la humanidad, ahí también nos dimos cuenta de lo injusto que era el mundo. Ahora, tenemos todas las posibilidades de crecer juntos, tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos unidos. Lo único que tenemos que hacer es profundizar nuestro diálogo, respetarnos en la diversidad. Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La eurodiputada Soraya Rodríguez demandó ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que el bloque de países amplíe las sanciones contra los jueces nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La diputada por España calificó al sistema de justicia del país centroamericano como el brazo ejecutor de la dictadura contra los opositores. Por eso le digo qué medidas adicionales de apoyo a los presos políticos y a sus familias podemos complementar y cómo podemos colaborar con el mecanismo de rendición de cuentas aprobado por el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua. La ex embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Paula María Bertol, se sumó a la campaña denominada Rompiendo Cadenas, Apadrina a un Preso Político, esto impulsado por el Instituto Casla, que consiste en respaldar arreos de conciencia y exigir su libertad inmediata. La también abogada, que ha seguido muy de cerca la crisis sociopolítica de Nicaragua, informó a través de su cuenta oficial en Twitter que será la madrina del líder campesino y preso político, Freddy Navas, secuestrado por segunda ocasión en 2021. Voy a sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas, Apadrina a un Preso Político, que lleva adelante el Instituto Casla, dirigido por Tamara Sucu. Este instituto defiende los derechos humanos y por eso hoy voy a ser madrina de Freddy Navas López, líder campesino y defensor de los derechos humanos que está preso en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, Ortega y Murillo violan sistemáticamente los derechos humanos. Freddy, quiero ser tu madrina, quiero estar cerca tuyo y quiero que tu familia también sepa que estamos velando por vos y ayudándolos para que esta locura se termine. El preso político Jaime Navarrete Blandón, originario de Managua, cumplió este martes 24 de enero la condena de tres años y seis meses por los supuestos delitos de posesión de estupefacientes y otras sustancias controladas y posesión ilegal de armas. El opositor la cumplió en el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como La Modelo. Mientras tanto, su familia espera que sea puesto en libertad como demanda la ley. Excarcelados políticos señalan que Navarrete tiene más de mil días de no poder ver a su esposa e hijo. El Banco Central de Nicaragua informó que su consejo directivo decidió establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar en 1% anual. Esa tasa comenzará a aplicarse a partir del primero de febrero. Esta es la tercera vez que el Banco Central reduce la tasa de deslizamiento en los últimos cuatro años. Escuchemos la explicación del economista Marco Aurelio Peña. Es decir, ahora el Córdoba se devaluará, se deslizará o perderá valor frente al dólar a una velocidad menor que la de antes. Con esto buscan contener el incremento sostenido que se ha observado hasta ahora de la inflación doméstica que está incidida por una inflación internacional. Sustantivamente ha perdido valor real los ingresos nominales de los nicaragüenses. Pero no hay mucho que hacer porque también eso viene de una inflación internacional. Entonces lo que se está ensayando por esa parte es tratar de darle un poquito más de confianza y estabilidad a la moneda nacional versus el dólar. Es decir, que se devalúe a un ritmo inferior. Hay beneficiados y perjudicados de un punto de vista relativo. ¿Quiénes serían relativamente beneficiados? Bueno, todas aquellas personas que ganan en Córdobas. Todas aquellas personas que son deudoras y han contraído obligaciones y deudas dolarizadas como las obligaciones bancarias. Créditos vehículos, créditos de casas, créditos personales, tarjetas de crédito. Quienes adquieran productos y servicios con un catálogo de precios dolarizados. Entonces, ¿por qué? Porque al reevaluarse el Córdoba, eso quiere decir que la gente con el tiempo va a pagar menos Córdoba por dólares. Se protegería un poquito el poder adquisitivo o el valor real. ¿Quiénes también salen relativamente beneficiados? Los exportadores, porque entonces van a entregar menos Córdoba por la adquisición de los bienes manufacturados o los bienes provenientes del exterior. ¿Quiénes saldrían relativamente perjudicados? Todas aquellas personas que estarían percibiendo dólares, como los receptores de remesa, los exportadores, quienes reciben dólares por vender sus productos de exportación y quienes reciban pagos en dólares por la libre convertibilidad, aunque la moneda de curso oficial es el Córdoba. Hablamos de profesionales, freelancers, consultores, gente que trabaja en Cochicenter, que podrían estar recibiendo en dólares su dinero. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias, usted la puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!